Y ya estamos, nos vamos ahora, qué lindo que es esto, la posibilidad, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos creo que en Lanuso, donde era el que estaba Daniel, en Bernal, en Bernal, en Bernal, donde pudimos empezar a conocer a este geniecillo del ajedrez argentino, y ahora nos vamos a Villa Elisa, La Plata, y antes de darle la palabra a nuestro querido Pepe Esbatela, quiero contarle que el otro día me encontré con Ricardo Capdevila, quien él conoce bien, porque juntos hicieron la séptima marcha al Lago Escondido, y Ricardo Capdevila es el que la hizo nadando, hizo unos nueve kilómetros creo, nadando, mientras el compañero Pepe Esbatela lo hacía en una canoa, luego de sufrir algunos percances, mientras hacía el camino de la montaña, para llegar al Lago Escondido, donde finalmente llegaron. Pero lo que quería decir es que contarte que vi la película de Diego Velaunzaurán Colombo, alguien a quien vos conocés, Pepe, donde resumió en 33 minutos las movilizaciones a las que tuvo alcance, y las que pudo conseguir Diego, que así se llama él, se autodenomina de esa manera, y que es una cosa y una experiencia muy rica, que seguramente tendrán que pasar en Villa Elisa, lo conversaremos para que Diego Velaunzaurán pueda llevar, porque su intención es abrir debates, y es muy linda este documental, que es Cuando el Pueblo Crea en el Pueblo. Buenos días, y perdone la introducción, Pepe. No, está bueno, buenos días, y está bien, porque Diego es uno de los que también estuvo en la marcha, pero aparte es un excelente, digamos, divulgador, filmador de los momentos, y realmente en la película del Lago Escondido, que también se está pasando por distintos lugares, mucho se le debe a él, que fue llevando la cámara a todos los lugares, e incluso las cámaras fueron el arma de defensa, porque con reflectores chiquitos, las cámaras, por lo menos cada vez que aparecían los, digamos, los esbirros de... Los esbirros, a mí también me sale esa palabra. Desde Joe E.B. Lewis, en el horizonte, y avanzaban, nosotros, lo único que teníamos eran las cámaras para enfocarlos y con luces, y eso los frenaba, porque no querían salir, y de hecho, las filmaciones fueron en los momentos en que ellos le pegaron a una de las columnas que se habían metido por detrás de ellos, está todo filmado con un dron y con eso, o sea, Diego en eso es muy bueno. Y es muy joven, esto hay que decirlo, es un chico muy joven, y yo lo comparaba el otro día con el Pino Solanas que recorría los conflictos, no el Pino Solanas de la ficción, que es excelente, que fue excelente, o el reportaje a Perón, sino el que en la época de Menem salía con su camarita a cubrir todos los conflictos, y Diego hace eso, él pone la cámara, enfoca, pregunta, es realmente muy valioso lo que está haciendo, yo lo rescato porque ya son un par de años largos que él viene trabajando con esto, y creo que hay que apoyarlo, tanto que se habla de la juventud, bueno, a Diego, a Diego hay que apoyarlo. Ahora sí, vamos a tu tema. Sí, porque entre las cosas que se están dando, hay una situación que es la disputa por la cabeza y la conducción de las capas medias de la Argentina, que aunque parezca mentira, en algunos momentos su visión del mundo fue cambiada por las distintas situaciones, y entró a jugar con el pueblo como fue en el 2001, porque en realidad la disputa de este momento claramente es la manipulación o no de las capas medias de la Argentina, entonces creo que está en un momento medio crítico el proyecto este del presidente, que en realidad lo que está haciendo es una gran revolución cultural a la inversa, digamos, es una revolución cultural en disputa por el sentido común de la sociedad argentina, pero en especial de las capas medias respecto a algo que fue, digamos, bandera del movimiento popular y del peronismo, que es en vez del individualismo, la solidaridad social, y en vez de la desaparición del Estado o achicar el Estado para agrandar la nación, fue un Estado presente, ¿no?, y componedor del conflicto social, pero a su vez con gran presencia en lo que deben considerarse servicios públicos. Y con la pretensión de universalidad, porque mientras te escuchaba recordaba otro hecho anterior al que vos vas a trabajar hoy, que es cuando le ofrece a las capas medias que mandan a los chicos a las escuelas privadas un voucher, que no sé si finalmente lo hizo o no lo hizo, pero digo, era bochornoso, para mí era ofensivo, que hay gente que no puede llegar a la escuela pública gratis, y este tipo bancaba, mi ley estoy diciendo, bancó, o por lo menos tiró una propuesta, no sé si finalmente la corporizó o no, pero ya con solo el hecho de decirlo, voucher para que los padres puedan tener los recursos para mandar a los chicos a la escuela privada. Y bueno, ellos van por esa cuestión, en el servicio de salud, en el servicio público de la educación, las dos batallas que se están dando en este momento, tienen por un lado el conflicto de la Universidad de Buenos Aires, pero de todas las universidades, y por otro lado el caso de las prepagas, que ahí hay una situación de disputa, de un tema que está presente siempre en la Argentina, que es la apropiación del excedente económico, que sería el excedente económico, que es lo que genera la economía argentina para otras cuestiones que fuera de la supervivencia de la población, y el destino de ese excedente se disputa por cada sector económico, incluidos los asalariados, que es el que está perdiendo en estos momentos. El resto fue liberado, y ahí aparece una situación de que yo siempre me la figuré como una guerra de posiciones entre distintos actores económicos, donde el arma de ellos, de todos estos actores que disputan el excedente, es el precio de lo que venden, digamos. Entonces, el precio de lo que venden es una pulsación de a ver quién se lleva más de la torta que se está generando, porque el que más puede subir respecto a los otros es el que acumula más. Y en esa disputa no hay reglas de amor, digamos. Entonces son reglas de que puede pasar mayor cantidad de subas mientras los otros se quedan atrás, ese acumula respecto a los otros, y además en su funcionamiento capitalista le disputa otros sectores a otros. Se meten en el sector financiero, se meten en el sector productivo. Esa movilidad del capital para ganar más y concentrar más está presente en esta batalla. Y en esa batalla, bajo la derrota política que fue el menemismo en los 90, donde la salud prácticamente entró en un sector de ser un servicio privado, ese arrugue de barrera del campo nacional y popular, porque hay que acordarse cómo se toleró la privatización de la salud y la aparición de las AFJP como una revolución, digamos. No, y cómo se intervino también a las obras sociales sindicales, siempre lo digo, en esa negociación con el FMI que muchas terminaron incorporando a las prepagas a la obra social. Es que bueno, es que eso también hay que facturar, digamos. Yo creo que no se puede dejar pasar el arrugue que fue entregar las AFJP, por un lado, pero a veces las prepagas, y la crema de los sindicatos, o sea, ahí le sacaron bajo una figura de elevación social de las capas altas de los sindicatos, los separaron del resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso se está pagando ahora. Claro, y hay que decirlo, permitidme que yo vengo del sindicalismo, el sistema de obras sociales era un sistema solidario, o sea, todos aportaban de acuerdo al sueldo, y los que tenían sueldo más alto aportaban más, y sigue sucediendo, y los que ganan menos, pero el servicio era universal para todos. Las prepagas introdujeron ese otro elemento que es mejor servicio para el que más plata tiene. Bueno, y esa situación también generó, digamos, culturalmente en las capas medias una aspiración que está latente que describió Jauretche en el sentido común de las capas medias que les molesta que, digamos, de los sectores que de alguna manera quedaron por debajo de su estatus accedan a los mismos bienes que ellos están accediendo. Les mostró Mar del Plata, les... Claro, el turismo. El turismo obrero a Mar del Plata y los sindicatos y demás se llevaron a las mejores playas de la Argentina y estos se tuvieron que mudar, se mudaron a Pinamar y a Punta del Este los ricos, digamos, ¿no? Entonces, los ricos y las capas medias quedaron ahora, digamos, siguiendo ese camino, tratando de ver en Valeria del Mar, en otros lugares, el acceso a ver si podían estar cerca, pero el hecho concreto es la aspiración cultural de separar a las capas medias de la clase obrera que molesta el movimiento sindical presente en las playas donde ellos iban. Entonces, esa situación también genera un actor que cuando lo atacan no se lo explica como está pasando ahora, pero reacciona porque la reacción es que la mayoría de los sectores que están ensamblados con las prepagas digamos, le duplicó el doble en la distribución de su salario. Lo que si antes era el 20%, ahora es el 40% y los que tenían el 30% es el 60% de la masa salarial. Esto en términos económicos y ya hay amparos planteados y demás es expropiación digamos, es expropiación de una parte del ingreso porque hay unas obligaciones contractuales con respecto a los servicios a prestar que tienen que ver con una historia y en el tema de las prepagas tiene mucho que ver la edad de los jubilados y los jubilados por un lado fueron ajustados por el retraso salarial que es un 30% que se perdió no solo con Inmilay sino que venía de antes otro porcentaje y eso achicó el ingreso y ahora la privada se transforma en un actor de primera instancia respecto para la distribución del ingreso interno de una familia. entonces está siendo atacada en la supervivencia piensen en un sueldo de 800 o 600 mil que de golpe paga 600 mil o 550 mil de prepaga terminan en la marginalidad porque el resto es lo que tiene que darle para el mes al que está recibiendo eso pasa a ser pobre por las prepagas una cantidad impresionante de afiliados a las prepagas pasa bajo la línea de pobreza y creo que eso ahí es donde reaccionan las capas medias y se olvida un poco de esta necesidad de aspiración porque el servicio que está recibiendo se lo van a sacar y lo mandan a la pobreza entonces creo que es un error político natural de la derecha global digamos porque le interesa dos cosas que los salarios bajen y que los viejos se mueran porque es un costo digamos social para ello mantener personas de más de 60 65 años y las dos cosas la está haciendo este gobierno entonces es una agresión al sentido común histórico de la capa media que pensaron que habían zafado de estar con los pobres y lo mandan de un saque y entonces a mí me parece que me acuerdo de la consigna de los 2001 que también fue una situación donde la falta de trabajo y el aumento de la pobreza bajaban socialmente los sectores medios y era la consigna piqueta y cacerola la lucha es una sola esa situación yo creo que se está volviendo a repetir y complementando esto con el ataque a la educación pública que hay que recordar porque siempre se empieza de cero pero cuando esto lo quisieron hacer con López Murphy que lo pusieron en el ministro duró una semana porque se tomaron las facultades de todas las facultades y dimos clases públicas yo era docente en La Plata en ese momento y me acuerdo en el centro y sacamos los bancos a la calle y en 7 y 28 le dimos di mi clase de introducción a la economía y eso en otro lado estaba la facultad de Derecho además hay una memoria histórica de hechos que pudieron hacer y que digamos limitaba mucho la posibilidad de represión porque tenía que ser un desastre había que sacar los bancos de la calle para pasar entonces una vez armado eso hizo que este López Murphy durara una semana no sé cuánto va a durar el ministro de educación que tampoco se lo ve quién es acá o si es secretario ahora con estas reformas que se han hecho pero a mí me parece que se está llegando a un límite donde el sentido común de lo que venía pasando y las aspiraciones de Capas Medias y demás están siendo agredidas por un modelo que no es el de Argentina solamente es un modelo global o sea no es y no lo quiero nombrar presidente porque lo que dijiste pero no es una persona es una situación del modelo global cuya secuelas se plantean cada vez cuando aparecen en el poder como fue el cabalo y la convertibilidad como fue el macrismo agudizan toda esta situación y obligan a la autodefensa digamos es lo que está pasando y lo que va a pasar en la marcha del 23 que espero ver a los estudiantados porque venía venía muy de capa caída el movimiento estudiantil no aparece y creo que van a aparecer fuerte el 23 casi desde aquella época de López Murphy de la que vos estabas señalando exactamente casi desde esa época pero permíteme que diga alguna vez creo que estuvimos en una charla juntos por la reforma constitucional de Chile donde la lógica que mi ley impulsa acá en la Argentina es la lógica que impera en Chile desde la época de Pinochet para acá que no ha sido modificada ni por esa constitución que fracasó hace poco tiempo donde lo que se privilegia es al sector privado no al Estado el Estado no puede competir creo que vos estabas en esa charla el Estado no puede competir con el sector privado claro tiene que ser neutral digamos tiene que dejarlos hacer y bueno está visto que dejarlos hacer en este último caso que está vigente ahora obligó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a estudiar si esto fue una colusión la colusión está penada por la ley argentina en realidad la colusión digamos se aplicó también al monopolio del cemento por ejemplo la primera sentencia que desnuda el negocio del cemento en la Argentina es de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la colusión del reparto del mercado de cemento a nivel nacional y de los precios concertados las otras colusiones tienen que ver con los medios en la Comisión no quiero ser autorreferencial pero yo fui presidente de esa Comisión y me comí distintas consecuencias legales después de haber intentado pero la otra colusión era la de los medios Clarín cuando cumplen Multicanal y Carrevisión que empezaban a dominar el mercado y fijaron los precios y que de alguna manera continúa es decir esa pelea no se ganó pero si se lo sancionó le pusimos cautelares tuvieron que volver precios atrás y digamos se usó la ley yo lo creo que lo que viene ahora es una gran disputa por la conciencia de la capa media pero a su vez forzar el esquema legal argentino que actúe digamos eso implica no solo documentos implica movilización y presencia de los compañeros en las calles porque se ha visto que si la justicia sola queda falla no falla a favor del pueblo y lo que tiene que tenerse en cuenta por eso es muy importante que la movilización del 23 y se sigan acumulando estas verdades que vos vas diciendo semana a semana es porque hay otro camino que ellos mismos tienen que es el del arancelamiento que es el de la privatización digo hay que defender la educación pública en las condiciones en que Argentina la viene sosteniendo desde hace décadas digo pero tener en cuenta que lo que hay detrás de esto es solamente acceso a la salud a la educación para los ricos esto es así los demás son personas de descarte como vos lo decías hace un rato que los viejos se mueran claro exactamente eso y que los estudiantes si no pueden estudiar no estudien lo que pasa que eso en un ambiente como este recesivo y el ajuste lejos de mandar a la gente a trabajar la mandan a la marginalidad y bueno y esa la marginalidad genera una cantidad de hechos policiales y demás no es para justificar las situaciones que están dando de robos barriales y demás pero todo eso está aumentando digamos esto por conocimiento directo de la zona que vivo digamos se empiezan a llevar motores de las casas roban lo que pueden de metal es una situación de creciente inseguridad así cotidiana porque se supone que los que están quedando por la búsqueda de la sobrevivencia de la gente que está arrojada a la marginalidad bueno es una situación esto así que a mí me parece que es saludable que reaccionen las capas medias y hay que discutir con ellos y con la trampa en que cayeron digamos la trampa de quedar porque muchos de los votos de de la actual situación se deben a una visión de de aspiración de las capas medias de pegar un salto y haber entrado en la falta de solidaridad social digamos que es lo que fundamenta la una la comunidad organizada que decía en general ¿no? si esto es desorganizado la vida como dijo la Cristina en su momento en el último discurso están desorganizando la vida y realmente está claro y eso es lo que quieren ¿no? de que uno se la pase tratando de sobrevivir en vez de tener un proceso social integrador así que la pelea es estratégica digamos es estratégica y hay que mostrar como decía la semana pasada que nosotros tenemos una ideología que tenemos una propuesta que la llevamos adelante durante muchas décadas y que a mejorada porque hay que mejorar la salud pública la educación pública y todo lo demás es una salida universal para toda la sociedad no que los viejos se mueran que los que no pueden estudiar no estudien digo es universal para todos los argentinos Pepe muchísimas gracias seguramente nos estaremos encontrando el 23 una pregunta no pude leer bien Samir Amin vino está por venir no Samir Amin falleció desgraciadamente el año que tenía que venir a la Argentina porque el otro día leía algo digo esto de qué época es y como vos sos el hombre de la desconexión el Samir Amin argentino digo ¿dónde está esto? no, no está en la bibliografía y cuesta la pelea por la desconexión porque el nombre está hecho a propósito provocador y a muchos no les gusta se está usando más desacoplar acá en Argentina que se aproxima al tema que en realidad es una de las propuestas de la CGT y de todos es desacoplar los precios internos de los externos y acoplar el salario al proceso de supervivencia humana normal digamos pero ellos quieren salarios bajos en dólares y precios altos y dolarizados en dólares y la renta ahí en dólares es la que se la llevan los grupos grandes así que esa pelea la explicó muy bien este Samir Amin y planteó como objetivos cómo llegar a eso él dice que son procesos largos donde la más difícil es la conformación del bloque social que soltenga ese proceso de desconexión y esa creo que es la clave de la discusión que tiene que tener el campo nacional y popular cuál es el sujeto que sostiene la transformación nos pasamos unos minutos pero bueno gracias a Pepe y nos estamos encontrando el 23 en la marcha en defensa de la universidad y seguramente el jueves que viene un abrazo un abrazo grande suerte chao un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande